cantidad de menciones relacionadas con desinfluencer, así que bueno, tengo a nuestro consejero editorial de Twitter y de estas cosas, William Peña en línea telefónica, así que William, cuéntame, bienvenido. Gracias Graciela, ¿cómo estás? Saludos a ti a tu audiencia. Sí, bueno, siempre te llamamos para estas cosas así corriendo. Cuéntanos, esto me parece buenísimo, déjame decirte, yo sé que me van a odiar algunos, pero me parece buenísimo que haya unos desinfluencers, ¿por qué no? A ver, ¿qué dices tú? No, es que la red da para todo, Graciela, y lo más importante es que tú termines apoyando o guiándote por las diferentes versiones que hay en los entornos, ¿no? Y si es cierto que los influencers terminan siendo pagados por las empresas, también existe esa comunidad de haters, diría yo, desde el punto de vista promocional, que van en contra de eso, pero es que lo más importante aquí, Graciela, es esas comunidades que están creando en torno a, de una u otra manera, a contrarrestar todo lo que está pasando desde el otro lado, ¿no? Porque estamos viendo una invasión muy importante del lado de las marcas que pagan los influencers una gran cantidad de dinero para poder impulsar, pues, los productos o servicios, ¿no? Y muchas veces eso no termina siendo tan efectivo. Y las empresas han olvidado un valor fundamental de una compañía que es el valor de la web. Y ahí están perdiendo todos, porque cuando tú terminas, finalmente, buscando información, tú te vas a un entorno que es totalmente web, que es un buscador, y allí las marcas están desapareciendo. Entonces, cuando tú vas a buscar información de una marca o de una noticia o de algo relacionado a una marca, no estás consiguiendo información porque las marcas se dedicaron a los entornos digitales, bien sea Instagram, TikTok, y olvidaron que existe la web. Entonces, no están posicionando, no están generando valor, no están haciendo noticias. No se están posicionando en Google, que es tan importante. No están haciendo noticias de sus productos. Entonces, tú ves, entonces, y yo siempre digo, yo soy un crítico muy grande de todo esto y me dicen que, bueno, cualquier cosa pueden decir. Finalmente, el influencer va a llegar, va a promocionar tu marca y en cinco minutos va a promocionar salchicha. Entonces, no te está creando lealtad de marca. Y además de eso, yo siempre he sentido que los contenidos digitales en entornos como Instagram, TikTok, muchas veces son contenidos que terminan siendo desechables, porque tú cuando terminaste de promover un post o cualquier tipo de contenido, muy pocas veces la gente después vuelve a ese contenido. O sea, la gente vio lo que tú hiciste en TikTok o lo que tú hiciste en Instagram, dependiendo del algoritmo, te vio, lograste un posicionamiento chévere, pero ya murió. Es como cuando haces los stories en Instagram, ¿no? Los hiciste, la gente te vio, no te vio más nunca y se pierden en 24 horas. Bueno, igual, está pasando con el tema de las redes. Y hay otro valor importante, Graciela, que también se está olvidando, que es la diferencia entre lo que es un creador de contenido, un influencer y un profesional de la comunicación. Ah, bueno, son y hablar. Ahora todo el mundo tiene un micrófono en la mano y todo el mundo sabe entrevistar y hacer cosas. No, eso. No solamente, sino que además las empresas también están desvirtuando el valor. Porque yo siempre, y eso también aquí, las agencias de comunicación, las empresas, la gente de marketing tienen que empezar a entender y a estudiar los casos y la diferenciación de cada uno de los roles. El influenciador es al que tú le pagas para que vaya a hablar bien de tu marca. El creador de contenido es el que, pagándole o no, va a tu evento y después crea un contenido que es un video que lo coloca en YouTube o en otro tipo de espacio para que la gente lo vea y le guste. Y el periodista va a buscar información. Entonces, son tres diferencias importantísimas y notables. Tú tienes que saber diferenciar eso porque el periodista no va a estar ahí haciendo de influencer ni haciendo de creador de contenido. El periodista va a buscar noticias, va a buscar información para después colocarla en su web o en el web de su medio para darle valor informativo a lo que tú estás haciendo. El influencer le va a dar valor de negocio y al creador de contenido le puede dar un valor diferente, informativo o de negocio o promocional. Entonces, tú tienes que aprender a diferenciar este tipo de cosas. Y allí las agencias de relaciones públicas, y te lo digo claramente, en el caso de Venezuela y América Latina, están totalmente ecleróticas. Ahí están totalmente dispersas. No saben qué hacer. El periodista terminan siendo unos operadores de las empresas y no unos consultores reales. Y ahí están perdiendo valor. Porque yo se lo he dicho a algunos colegas, le digo, ¿y qué pasa cuando tú aniquilas al periodista? No lo invitas al evento porque la empresa cree que el periodismo ya no es importante. Invitas al influencer, invitas al creador de contenido. Al final del día, tú también pierdes porque tu negocio depende de lo que yo escriba o de lo que yo haga. Porque finalmente tú terminas comerciando con mi contenido. Y allí tú pierdes también valor. Entonces, allí hay una gran cantidad de cosas y por eso también salen y surgen estos influencers. Porque son los que están contrarrestando toda esa gran cantidad de información bonita, positiva y valiosa que las marcas están viendo. Porque a las marcas nunca les gusta que la critiquen. Pero sí les encanta ver la crítica. Porque a mí me da mucha risa y me causa muchas gracias cuando tú tienes un periodista que es incisivo, que es crítico. No te gusta que vaya a tu evento, pero te encanta mirar lo que está haciendo porque él es una persona que es crítica y que es observador. Entonces, es como una dicotomía ahí de la empresa. Bueno, pero te digo una cosa. Ya tengo que finalizar, William, pero qué bueno que están esos desinfluencers. Finalmente. Excelente. Los aplaudo. Yo también, porque son valiosos para contrarrestar todo esto que nos está invadiendo desde el punto de vista de la empresa. Porque la marca se está convirtiendo en el dueño de los entornos desde el punto de vista promocional. Y nos estamos olvidando del valor informativo de cada una de las cosas. Correcto, correcto. Sí, está todo muy desdibujado. Gracias, querido. Exactamente. Como siempre. ¿Dónde te pueden localizar para toda esta información? Que sé que tienes tus redes y tus páginas y tu web. William, PM, Instagram y Twitter. Y ahorita estamos haciendo unos contenidos nuevos en TikTok y en Instagram que se llaman Tres Preguntas Para. Y estamos entrevistando presidentes de compañías y preguntándoles cosas interesantes sobre mercados, negocios. Ah, qué chévere. Buenísimo. Buenísimo, William. Un abrazo, querido. Dando cosas de periodismo para informar, porque lo que hace falta es mucha información. Mucha información. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y yo también ando en mi Instagram en ese camino, buscando informar si ya me has visto. Exactamente. Bueno, un abrazo, querido. Un abrazo, tranquila. Sí, chao. William Peña, especialista en tecnología, es periodista. Y bueno, ya saben, pueden seguirlo para que se entienden de mucho más. Vamos nosotros a la pausa. Un abrazo.